Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube confidencial NICA, que ya tiene más de 255.000 suscriptores. Iniciamos esta edición expresando nuestra solidaridad con el periodista David Quintana, director del Boletín Ecológico, que hoy fue declarado culpable en un juicio por presuntas injurias y calumnias, promovido por el régimen con el propósito de intimidar y censurar a la prensa independiente. Demandamos la suspensión de la censura televisiva y el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, pues después de robarse todos nuestros equipos, ahora el Estado ha iniciado la demolición de los estudios de televisión de ambos medios de comunicación y denunciamos la complicidad del Ministerio de Salud, que pretende apropiarse de estas oficinas, aunque el artículo 44 de la Constitución dice de manera taxativa que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. Pero ni la condena judicial contra David Quintana, ni la confiscación ilegal de Confidencial y 100% Noticias lograrán callar al periodismo independiente. Exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del acoso policial que mantiene el régimen casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y demandamos la suspensión del Estado policial. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que ha sido impuesta por el régimen. No puede haber elecciones libres si no hay libertad de prensa y libertad de reunión para hacer una reforma electoral y que en unas elecciones libres, que serán un verdadero plebiscito. El pueblo decida si quiere más dictadura o un cambio democrático. Recuerden que mañana jueves a las 11 de la mañana estaremos en Radio Corporación en una edición especial de Confidencial Radio con la tertulia de los periodistas de Confidencial con el mejor periodismo investigativo y tendremos como invitado al líder del movimiento campesino, Medardo Mairena. Esta noche analizaremos el mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega con el doctor Mateo Jarkin, historiador e investigador de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cuáles son las señales que está dando la nueva administración de Joe Biden a Centroamérica? ¿Y qué influencia puede tener la presión externa en la salida de la crisis nacional si no hay más resistencia cívica y una unidad de la oposición? Les presentaremos una entrevista exclusiva con el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, sobre la situación de los nicaragüenses refugiados en ese país, las relaciones bilaterales de Costa Rica con el régimen de Ortega y la posición de ese país en la OEA sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Tendremos un reportaje sobre cómo ha sido afectado el trabajo informal bajo la pandemia de la COVID-19 cuando no existe ninguna protección estatal y al final del programa la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El régimen de Daniel Ortega continúa desmantelando las redacciones y los estudios de televisión de 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, confiscadas por la dictadura y adjudicadas de manera ilegal al Ministerio de Salud desde el 21 de diciembre de 2020. Este miércoles, la directora de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, denunció que el edificio estaba siendo remodelado bajo la custodia de una patrulla policial, mientras la redacción de Confidencial sigue custodiada por policías armados, protegiendo la entrada y salida de camiones en el local. La confiscación de los inmuebles de ambos medios fueron ocupados por la policía desde diciembre de 2018 y no existe ningún asidero legal que justifique la confiscación de facto que prohíbe la Constitución de Nicaragua. Las juntas directivas de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, y la Cámara de Microfinanzas, AsoMIF, se reunieron de emergencia para analizar las implicaciones de las reformas y adiciones a la Ley 842, mejor conocida como Ley de Defensa de Sancionados, que ya entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Los directivos de AsoMIF decidieron esperar a que la Comisión Nacional de Microfinanzas, CONAMI, y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, CBOIF, publiquen la normativa reformada, que son las que permiten aplicar la ley. Los bancos tienen que recurrir no por inconstitucionalidad, sino de amparo, porque es lo que toca hacer cuando una ley te afecta y, en este caso, los bancos están siendo agredidos jurídicamente y están sufriendo una agresión directa, dijo a Confidencial un abogado que trabaja para la Banca Nacional. La reforma y adiciones a esta ley permite que las personas sancionadas por Estados Unidos acusados de violación a los derechos humanos o corrupción puedan volver a abrir sus cuentas en los bancos del país, lo que podría acarrear serias consecuencias en contra del sistema bancario nacional y contagiar a los sectores de la economía que efectúan transacciones internacionales. El periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico, fue condenado por supuestas injurias y calumnias en un juicio promovido por el régimen para acallar a la prensa independiente. Quintana se declaró inocente de los cargos. El movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, se declaró este martes en alerta permanente ante el aumento del riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en el país. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo y muchos colegas tienen serias amenazas contra su vida, su integridad física y psicológica. El gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los nicaragüenses a informarse, cita un comunicado de Pesín. El gremio también condenó la persecución del régimen a través de leyes punitivas como la de agentes extranjeros, que ha obligado a organizaciones de apoyo al periodismo y promoción del pensamiento crítico a cerrar sus operaciones en el país, como es el caso de PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El exjugador nicaragüense de grandes ligas Dennis Martínez se unió este martes a la Comisión de Buena Voluntad integrada por el académico Carlos Tunerman y el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, que busca unir a los diferentes sectores de la oposición para derrotar por la vía cívica al régimen de Daniel Ortega. Martínez es presidente honorario de Conexión Nica USA, una agrupación cívica de los nicaragüenses en Estados Unidos y desde la rebelión de abril de 2018 está al frente de las demandas de la diáspora nicaragüense en el mundo, que reclaman el derecho al voto desde el exterior, la unidad de los grupos de oposición y la participación activa de los procesos políticos. Vea una reciente entrevista con el expelotero de grandes ligas en nuestro canal de youtube. Te invitamos a sintonizar el periodismo independiente de Confidencial y esta semana con Carlos Fernando Chamorro en Radio Corporación y en nuestros podcasts en Spotify. Las noticias de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero 12 en punto. El análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de Confidencial y esta semana. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos en California con el doctor Mateo Jarkin, historiador, profesor universitario en Chapman College e investigador sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Le preguntamos sobre las primeras señales que ha dado la nueva administración demócrata del presidente Joe Biden hacia el régimen de Daniel Ortega y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y esto fue lo que nos dijo. Mateo, ¿cuál es tu lectura del primer mensaje que ha emitido el Departamento de Estado bajo el nuevo gobierno de Joe Biden al régimen de Daniel Ortega en el que afirma que está llevando el país a una dictadura? ¿Hay un cambio en relación a la política de Trump o representa esto una continuidad? Creo que representa continuidad más que nada. Tal vez en ese giro del secretario Tony Blinken, donde dice que Ortega está conduciendo hacia una dictadura, tal vez lo que vemos es cierta inquietud que existe dentro de la administración de Biden con la política de máxima presión que implementó la administración saliente en Irán, en Venezuela, en Cuba. Sin embargo, no hay razones para creer que el régimen de sanciones hacia Nicaragua se va a detener y nadie duda en la administración de Biden ni en Washington de la naturaleza autoritaria del gobierno de Nicaragua. Pero ese lenguaje de decirle a Ortega está llevando el país hacia una dictadura. ¿Acaso representa alguna sugerencia de apertura hacia el régimen de Ortega? No sé si es la palabra apertura la más apropiada, pero sí creo que pone en evidencia mayor flexibilidad o por lo menos la convicción de la nueva administración de que hay que acompañar las sanciones individuales con otras estrategias, tal vez un poco más realistas para llevar a aperturas democráticas en la región. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la declaración de Blinken sobre Nicaragua refleja un poco los cambios más generales que vamos a ver de Estados Unidos hacia América Latina con la nueva administración. Pero hay una afirmación tajante en relación a las violaciones a los derechos humanos, al asfixiamiento de la sociedad civil, al hecho de que en Nicaragua no hay, dice claramente la declaración, ninguna perspectiva de elecciones libres. Es decir, ¿estos no son buenas noticias para Ortega? No, de ninguna manera. Y en ese sentido, Ortega tiene que entender que las administraciones cambian, las personalidades cambian, tal vez la retórica, pero que el apoyo dentro del brazo legislativo del gobierno a una política de sanciones a Nicaragua es bipartidista y es total. Representa este mensaje una sorpresa para Ortega. Esperaba algún acercamiento de parte de los y te pregunto esto porque en los años 80 algunas personalidades que hoy son muy influyentes en esta administración, el propio presidente Biden, el asesor Kerry y el ahora senador Bernie Sanders, se opusieron a la política republicana de apoyar a la contra en contra del gobierno que presidía entonces Ortega. Hoy dicen que está instalando una dictadura. Sí, en los años 80 hay que aclarar el partido demócrata. Realmente no es que existía mucha simpatía por el proyecto revolucionario del gobierno sandinista, con algunas excepciones como el senador Bernie Sanders. Lo que había sobre todo era oposición a la política de intervención del gobierno de Reagan. Y creo que, ¿qué significa eso hoy en América Latina? Que esta nueva generación, esta nueva diplomacia del equipo de Biden van a traer con ellos menos impulso de actuar de una manera unilateral en la región y menos énfasis en las sanciones y en políticas de presión para producir cambios en la región. Y sí, van a ser un poco más flexibles en general y van a buscar diferentes herramientas para acompañar esas políticas de presión. A propósito del Congreso, hay una nueva iniciativa bipartidista de los senadores Ben Cardin y Roger Wicker para ampliar el alcance de las sanciones de la ley Global Magnitsky y extenderla a los familiares directos de los sancionados por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Una sanción que aquí en Nicaragua el gobierno de Ortega está tratando de frenar con el sistema bancario, protegiéndolos con una ley que recién se acaba de aprobar. ¿Qué posibilidades tiene esta iniciativa de convertirse en ley en el Senado? Parece muy probable y yo creo que forma parte de una tendencia más amplia, no solo en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea y en Canadá, donde hay más apetito para ampliar el uso de esta herramienta de sanciones individuales en países donde hay procesos de desdemocratización. Y entonces, en ese sentido, si hubiese ganado Trump en noviembre, no hubiera hecho mucha diferencia para la posición de Ortega. De hecho, hasta donde van a haber cambios en América Latina con Biden, se van a sentir en Centroamérica, pero se van a sentir mucho más en los países del Triángulo Norte que en el caso específico de Nicaragua. Veamos, por ejemplo, algunos hechos concretos que se han producido de señales que ha dado la administración Biden hacia Centroamérica. El presidente Nayib Bukele no pudo obtener ningún encuentro, ninguna reunión durante una reciente visita que hizo a Washington. Ningún alto funcionario de la administración Biden se quiso reunir con él. Y por el otro lado, hay un énfasis de los voceros de la administración en relación al tema del combate a la corrupción en Guatemala, específicamente, y también en el caso de Honduras y El Salvador. ¿Esto significa un cambio en relación a la administración Trump? Sí. Es decir, ¿qué esperamos de la administración de Biden en América Latina? Dos cambios, fundamentalmente. Un cambio hacia el multilateralismo, mientras que la administración saliente puso énfasis en estrategias unilaterales y bilaterales. Y por el otro lado, vamos a ver más énfasis en cuestiones de institucionalidad en América Latina. Instituciones democráticas, derechos humanos, el tema de la corrupción, que obviamente fue algo que la administración de Trump dejó sin atender. ¿Qué significa para Centroamérica? Que ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuya familia está implicada en casos de narcotráfico en Estados Unidos, ese gobierno va a tener una relación más incómoda con la administración de Biden. El gobierno de Bukele, cuyos modos autoritarios han creado bastante preocupación en Estados Unidos y en Europa, también va a tener una relación un poco más incómoda. Pero eso sí, aunque los énfasis cambian, los intereses fundamentales de Estados Unidos en la región no van a cambiar. Es decir, el énfasis siempre va a ser manejar la competencia geopolítica con China, gestionar las relaciones comerciales, manejar la crisis en Venezuela y sobre todo, y esto es lo más relevante para Centroamérica, controlar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Durante la campaña electoral, los demócratas adelantaron que promoverían algunos cambios en relación a la política que dejó establecida Trump sobre Cuba. Lo dijo claramente en algún momento el ahora asesor John Kerry. ¿Se conoce ya cuáles son esos cambios o esos giros de la administración Biden hacia Cuba? El nuevo secretario Tony Blinken jugó un papel muy importante en los procesos de normalización con Cuba que llevó a cabo la administración de Obama. Y es de esperarse que la nueva administración retome ese camino de normalización con Cuba, que está fundamentado en dos ideas claves. Primero, que el régimen de sanciones y de bloqueo a Cuba, que lleva cinco décadas, no ha producido ni un cambio de régimen ni una apertura democrática en Cuba. Y dos, que esa política de aislar a Cuba ha generado muchas fricciones en la región latinoamericana. Entonces, nuevamente, ese cambio en Cuba es una reflexión de una estrategia que va a poner mayor énfasis en el multilateralismo en América Latina. La estrategia del presidente Trump y de su asesor John Bolton de meter en el mismo saco a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron tipificadas como la troika de la tiranía, ¿es algo que tendrá alguna vigencia en esta administración o vamos a ver una política diferenciada hacia estos tres países? Esto es muy importante, Carlos, porque no, ya no vamos a ver ese discurso de la troika de la tiranía por la razón muy sencilla de que ya no existe la lógica electoral de la política exterior que vimos en la administración de Trump. Es decir, para el Partido Republicano, los emigrados venezolanos y cubanos en el sur de la Florida son una base política muy importante. Ya con esta nueva administración, ya no tienen esa base, ya no responden a ese incentivo electoral, entonces ya no vamos a ver este discurso ultra beligerante necesariamente. Y lo que vamos a ver, en vez de ese discurso de la troika de la tiranía, es ver cómo el tema de Cuba, el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua están relacionados con otros problemas más amplios en la región. Entonces, ¿qué significa para Nicaragua? Veamos el caso del plan Biden para Centroamérica. Ni siquiera menciona a Nicaragua. Son cuatro mil millones de dólares destinados a atacar las raíces en la violencia, en la corrupción, de la migración del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, realmente es una continuidad con las administraciones de Trump y de Obama, donde vimos que el interés fundamental de Estados Unidos en Centroamérica ha sido controlar la migración. Entonces, en Nicaragua, muchas veces, cuando pensamos en las dinámicas internacionales de la crisis sociopolítica, se nos va a la mente inmediatamente a Venezuela. Pero debemos entender que en Estados Unidos y en gran parte en la comunidad internacional, lo están viendo desde ese enfoque centroamericano de la inseguridad y de la migración. En esa Centroamérica, en la que Nicaragua es considerado como un caso aparte, una crisis de derechos humanos, una crisis política, una crisis electoral, hay una agenda avanzada por la OEA que ha sido rechazada por las vías de hecho, por el régimen. En cuanto a la reforma electoral, hay presiones del gobierno. Emitieron ahora este mensaje. ¿Cuál es el segundo paso? Es decir, la administración Biden tiene mecanismos, tiene instrumentos para presionar por una salida política en Nicaragua de forma directa a través de la OEA, a través de la oposición. Ellos definitivamente van a hacer un mayor esfuerzo para trabajar a través de la OEA y a través de la comunidad interamericana. Pero tenemos que entender que la incidencia de la política internacional en Nicaragua depende de lo que pasa en Nicaragua. Y realmente el margen para producir un cambio de la Unión Europea o de Estados Unidos es relativamente limitado. Ellos no pueden resolver inmediatamente los problemas de institucionalidad en Nicaragua o el problema de la división en la oposición. Entonces, por eso digo que va a haber mayor énfasis en denunciar desdemocratización y violaciones a derechos humanos, como vimos con el golpe en Myanmar la semana pasada. Pero tenemos que entender que el margen de incidencia de la comunidad internacional es relativamente limitado y depende de los nicaragüenses. O sea, la política está en la cancha de los nicaragüenses, de la oposición, de la sociedad civil frente a esta crisis que está planteada por el Estado policial por la falta de una reforma electoral. Definitivamente está en la cancha del plano doméstico. Y realmente yo creo que en el día a día el papel de la política exterior estadounidense no va a cambiar, van a seguir entendiendo la necesidad de la unidad opositora y la van a seguir promoviendo. Una última pregunta. En el Senado de Estados Unidos, hoy es el segundo día en que se debate el juicio político, el impeachment contra el expresidente Trump. ¿Cuál es la trascendencia de este juicio? ¿Tiene alguna consecuencia jurídica? ¿Tienen los votos los demócratas con algunos republicanos para lograr su aprobación o es una acción para abortar la futura carrera política de Trump desde el punto de vista político? Todo indica de que la defensa de Trump va a reunir el apoyo suficiente dentro del partido republicano para lograr que lo exoneren de los crímenes, de los supuestos delitos. Independientemente del resultado, este juicio es muy relevante para América Latina porque todos aceptamos que Estados Unidos, por su importancia en la región, va a necesariamente jugar un papel en la crisis de Nicaragua, por ejemplo. Y si esperamos que Estados Unidos juegue un papel productivo hacia la democratización en Nicaragua, es obvio de que en el ámbito doméstico ellos tienen que primero resolver esta crisis constitucional y democrática. Pero para efectos del partido republicano o de la carrera política futura de Donald Trump por su capacidad de influencia, estamos ante una posible sanción eminentemente política. ¿Puede tener esto algún impacto en el futuro del trumpismo? El trumpismo va a continuar y lo hemos visto en el último mes donde inicialmente el liderazgo del partido republicano buscó cómo distanciarse del presidente Trump y la violencia que supuestamente incitó el 6 de enero, pero como Trump todavía es enormemente popular dentro de la base republicana, se ha hecho bastante más difícil resolver esas tensiones. Entonces lo que vamos a ver en los meses que vienen es un partido dividido que tiene que resolver esas contradicciones entre el trumpismo que atentó contra básicamente la institucionalidad democrática del país y el establishment, el partido que quiere seguir en el poder pero quieren jugar dentro de las normas del juego democrático. Eso es lo que dice el historiador Mateo Jarkín sobre el juicio político que se está llevando a cabo contra el expresidente Donald Trump. Continuamos con el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Y ahora vamos a conocer la situación en que se encuentran decenas de miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica bajo la pandemia de la COVID-19. ¿Y cuál es el estado de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua? ¿Cuál es la posición del gobierno costarricense ante la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua y cuál es su postura en la OEA y en el SICA sobre la demanda de elecciones libres? Nuestra colega Cindy Regidor conversó en San José con el canciller costarricense Rodolfo Solano Quirós y nos cuenta la historia. Gracias, canciller, por esta entrevista. ¿Cómo ve usted la situación de los solicitantes de refugio en el país? Sabemos que hay 52 mil nicaragüenses solicitantes de refugio que tienen sus carnets vencidos. ¿Esto les impide tener trabajo o ir a un banco o a una casa de remesas? ¿Cómo piensa el país atender a esta población este año? Como usted sabe, según los registros de la Dirección General de Migración Extranjería de Costa Rica, hay aproximadamente unos 362 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica, distribuidos en diferentes categorías migratorias, dentro de las que se encuentran los solicitantes de refugio. No cabe duda que la situación de la pandemia ha puesto a todas las institucionalidades a prueba. Tenemos que avanzar más eficientemente en los trámites que se prestan a los usuarios y yo estoy confiado que las autoridades de migración estarán implementando las acciones y los mecanismos que permitan en el menor tiempo posible regularizar la documentación de los solicitantes de la condición especial de refugio. Pero independientemente de eso, la ventaja es que el aparato institucional costarricense le permite que mientras están los trámites en proceso puedan tener acceso a servicios básicos que tiene toda la población que vive en Costa Rica. Desde 2018, cuando inició la crisis en Nicaragua hasta la fecha, según la Dirección de Migración Extranjería, 116 mil nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica. ¿Ustedes creen que el flujo continuará en 2021? Usted sabe que Costa Rica tiene una tradición de dar refugio con parte de las instituciones que han caracterizado nuestro venir. Esto es un proceso sumamente dinámico, es muy cambiante. En el caso particular, lo importante es generar las condiciones administrativas e institucionales para que esto sea un proceso muy dinámico, que no genere trabas para que puedan tener acceso a condiciones laborales mejores, prestación de servicios. ¿Creen que pueda venir más nicaragüenses en este 2021? Eso es variable, todo depende de las condiciones. Usted sabe que en estos momentos el mundo, no solamente Costa Rica, sino toda la región centroamericana, estamos enfrentando cinco grandes olas. La primera de ellas es la sanitaria, la segunda de ellas es la reconstrucción económica, la tercera es la movilidad humana, la cuarta es la degradación de la biodiversidad y la quinta es el cambio climático. Esas cinco olas a las que nos estamos enfrentando tienen como eje transversal precisamente propiciar por razones que las mismas cinco olas que le hago mención generan movilidades humanas. Así que un país como Costa Rica tiene que estar prevenido y listo para atender cualquier alteración en los flujos migratorios que se puedan presentar. Usted ha dicho que Costa Rica tiene la autoridad moral para hablar de temas de derechos humanos y de defensa de la paz. ¿Cuál es la postura de su gobierno ante la crisis en Nicaragua, una crisis sociopolítica y de derechos humanos que entra ya en su cuarto año consecutivo? Nosotros tenemos dos pilares fundamentales que hemos compartido con todos los países de la región por ser los países que integramos el sistema de integración centroamericana. El primero de ellos es la institucionalidad democrática y el segundo es el respeto y la promoción efectiva de los derechos humanos. Si bien es cierto, hay situaciones no solamente en Nicaragua sino en otros países que deben llamarnos la atención y la preocupación, lo importante es acompañar todo esfuerzo de la comunidad internacional para que esos procesos puedan ser observados y atendidos en el menor tiempo posible. Cada vez que nosotros descuidamos principios de institucionalidad democrática o respeto y promoción efectiva de los derechos humanos, hay un impacto directo en el ciudadano. No somos silas, estamos en una aldea global y cualquier situación que suceda en las aldeas globales impacta directamente en toda la comunidad. ¿Y en el caso de Nicaragua? En el caso de Nicaragua nosotros tenemos una posición que ha sido clara. Usted pudo haber visto nuestras posiciones en Naciones Unidas cuando fue la Asamblea General en septiembre del año pasado y cuando celebramos también la Asamblea General de la OEA. Ahí hicimos un llamado atento y respetuoso para que los procesos democráticos se puedan respetar, se puedan atender también las recomendaciones de misiones y comisiones internacionales. Porque aquí lo importante es que se den las condiciones necesarias para ese ejercicio pleno. Si nos llama la atención, como cualquier observador internacional, cuando se generan situaciones que puedan ir en contra de los espacios de libertad de expresión y democráticos. Pero aquí lo importante es mantener esa actitud de permanente diálogo y de permanente convencimiento porque hoy más que nunca, cuando estamos en la celebración del Bicentenario y estamos proyectando cuál va a ser la Centroamérica, cuál va a ser la América Latina de los próximos, no 200 años, de los próximos 10 o 15 años, de las próximas dos generaciones, no cabe duda que la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos son fundamentales. Sin eso usted no va a tener ni educación, ni acceso a vivienda, ni trabajo digno y remunerado. Desde que asumió su labor como canciller en febrero del año pasado, usted dijo que una de sus prioridades sería la relación con Centroamérica. Incluso destacó un par de encuentros que tuvo con el canciller nicaragüense, Denise Moncada. ¿Cómo está la relación bilateral con Nicaragua hoy? Efectivamente, yo he tenido dos encuentros presenciales y uno virtual con las autoridades nicaragüenses, no solamente con el canciller Moncada. Ahí han participado autoridades en la primera sesión del Ministerio de Salud, de la agencia que atiende emergencias. Posteriormente nos hemos encontrado con las autoridades agrícolas de migración y de seguridad. Tenemos una frontera de más de 300 kilómetros. Tenemos temas binacionales que son importantes a atender. Hay 365 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica. Tenemos cerca de 1.600 costarricenses viviendo en Managua, en Nicaragua. Nuestras relaciones comerciales superan una balanza comercial promedio anual de unos 600 millones de dólares. Tenemos un comercio regional de Costa Rica con resto de Centroamérica superior a 2.100 millones. El pragmatismo, la realidad objetiva, es lo que tiene que marcar las relaciones diplomáticas de un país. Con, y eso sí quiero ser muy claro, sin dejar de lado los pilares fundamentales que marcan la política exterior de Costa Rica. Entre ellos, y repito, la institucionalidad democrática y el respeto absoluto y la promoción efectiva de los derechos humanos. ¿Cómo se da ese diálogo franco con un país, con un vecino, cuyo gobierno ha sido acusado de cometer serias violaciones de derechos humanos y que es considerado un régimen autoritario? Nosotros tenemos que entender que no somos una isla. Yo no puedo tomar a Costa Rica y ponerla en el Pacífico, en el Atlántico. Hay una realidad. Cuando usted va a dialogar, tiene que partir de bases pragmáticas. Y esas bases pragmáticas pasan por tres elementos fundamentales. Diálogo oportuno, que es fundamental. Reconocer cuáles son las diferencias, porque si usted no reconoce diferencias no puede tener diálogo oportuno. Y tercero, cómo generar las condiciones para poder superar esas diferencias. Eso no se hace de un día para otro. Se hace construyendo mecanismos de concertación y de diálogo que permitan agilizar una agenda binacional. Que pueda impactar, sobre todo, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que es el objetivo de todo gobierno. Costa Rica tiene la presidencia pro-témpore del SICA, de enero a junio. ¿Cómo se ve la situación de Nicaragua desde el SICA en su agenda, en la que tienen la defensa y promoción de derechos humanos como prioridad? Claro, en este año tenemos procesos electorales importantes en la región. Tenemos elecciones parlamentarias en El Salvador este mes. Tenemos elecciones presidenciales en Nicaragua en noviembre, al igual en Honduras. Y Costa Rica también inicia su proceso electoral. O sea que la región tiene una oportunidad valiosa para mandar un mensaje al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que en esta región centroamericana el ejercicio pleno de los derechos democráticos a través de una elección democrática, transparente, accesible, verificable, con de todos los actores tengan las mismas condiciones de participar, puede hacer que esta región centroamericana pueda darle una lección al mundo y decirle a las nuevas generaciones, aquí está el inicio de un proceso que no tiene vuelta atrás. En octubre del año pasado, justamente en la Asamblea de la OEA, Centroamérica se vio dividida en torno a esta resolución sobre Nicaragua y sobre reformas electorales. Costa Rica, Panamá y El Salvador apoyaron la demanda de esta reforma electoral y Honduras y Guatemala se abstuvieron. ¿Cree usted que esa división puede hacer una traba en cómo atender el tema de derechos humanos? Yo no lo veo como división. Al igual que en nuestra mano, los cinco dedos son totalmente diferentes. La nueva política requiere siempre la disposición y la claridad conceptual para, a pesar de lo difícil de las circunstancias, garantizar al menos una ventana de diálogo. ¿Cómo solucionamos nuestros problemas si no estamos dialogando? ¿Qué hace usted manifestando posiciones posiblemente fuertes, que tienen que ser contundentes, pero que si no se acompaña de las posibilidades de dialogar con aquellos con los que usted necesita aclarar esas diferencias? El diálogo pasa por generar confianza y por convencimiento. La historia nos demuestra que a lo largo de los años en Centroamérica ese ha sido el proceso. Diálogo, convencimiento y generar confianza. Don Rodolfo, la resolución de la OEA aboga por la restitución de libertades públicas y reformas electorales en Nicaragua. Sin embargo, al día de hoy en el país persiste un estado policial y no se han dado estas reformas electorales. ¿Cómo ve Costa Rica la situación en Nicaragua de cara a las elecciones y la gestión de la OEA? Nosotros hemos seguido con atención, de hecho, las últimas promulgaciones de legislación en Nicaragua en diferentes campos. Hay también un informe en la OEA que recomienda a Nicaragua cambios importantes en el proceso electoral para garantizar una libre participación, que todos los actores estén en las mismas condiciones de participación, que las elecciones sean supervisadas, que sean transparentes y que sean verificables. Falta todavía algunos meses para las elecciones, el tiempo se acorta y tenemos o abrigamos la esperanza, la confianza que en todos los países de la región, Nicaragua, el mismo Honduras, Salvador, Guatemala, todos tengamos ese compromiso por generar los estándares mínimos que un proceso electoral demanda. Y, repito, tenemos y abrigamos la esperanza que las observaciones que le ha hecho la comunidad internacional al gobierno nicaragüense para apresurar las reformas que generen mayores condiciones de participación se puedan dar en tiempo y forma. En los medios costarricenses se habló recientemente de la posibilidad de enviar a un nuevo embajador de Costa Rica a Nicaragua. ¿Se va a dar? Nosotros hemos hecho las valoraciones de fondo. Costa Rica tuvo embajador hasta el año 2018, cuando el anterior embajador fue trasladado a una nueva responsabilidad aquí en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hemos hecho las valoraciones de orden geopolítico, de conveniencia y oportunidad y estaremos tomando una decisión en las próximas semanas. La discusión entre si designar un embajador o no designar un embajador pasa por un reconocimiento a circunstancias que tal vez no estén bajo la misma óptica política, pasa también por el hecho de que las circunstancias demandan la mayor representación de un país con el que se tienen relaciones diplomáticas plenas para garantizar una presencia efectiva al más alto nivel cuando se tenga que dialogar de manera apropiada, contundente, franca y honesta. Es un año de incertidumbre en Nicaragua, precisamente por el proceso electoral en noviembre. ¿Es un buen momento para enviar a un embajador a Nicaragua? Yo diría que más bien me parece que no hay razón alguna para que en este proceso de cambio político que se da en la región, nosotros no tengamos un alto representante en Managua. Más bien es una oportunidad de acompañamiento a todos los procesos institucionales que nosotros quisiéramos acompañar. Eso es lo que dice el canciller costarricense y estaremos pendientes si Costa Rica decide nombrar próximamente un embajador en Nicaragua. Y ahora les presentamos un reportaje sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los trabajadores informales que sobreviven en los semáforos y no cuentan con alguna protección del Estado. Marlin Balmaceda y Gabriela Castillo, de Artículo 66, nos cuentan la historia. Marlin Balmaceda y Gabriela Castillo, de Artículo 66, nos cuentan la historia de la historia de la Biblia. Porque lo miran así de cubierto, creen que tenemos eso y no es lo contrario, no. Si te llegas enfermo, ¿para qué vas a salir? Si sabes que estás enfermo, no puedes salir. Entonces nunca te compraste una mascarilla, ¿no? No, para nada. No me asusté porque son cosas de la vida que la Biblia las puso escritas. Algunos no me tenían miedo porque tenían tal vez ven el Señor, pero otros sí, otros me trataban mal que no me les acercaran. Como una discriminación. La pandemia ha generado mayores consumos y mayores costos en distintas esferas, en todos los sectores. Y eso le está costando a las unidades familiares y a las personas. Porque el gobierno hasta ahora no ha mostrado tener alguna política de reinserción en la economía o de atención a los sectores menos capacitados para sostener ese nuevo gasto. Yo vendía en los mercados, así en los bares. Y me iba a estar Israel a vender chicas. Ya decían que no, que solo los clientes no podía entrar a vender uno. Siempre cuando venimos del trabajo buscamos como que dieron un poquito de agua, después le echamos el agua a ti y después lo bañamos y después lo enjuagamos con alcohol. ¿Cuánto más o menos se da? Como 300 pesos. Porque el alcohol es la botellita que la compro, que ahí la tengo, la botellita adentro. Y la mascarilla que valen 5 pesos. Me costaba 30, 20. ¿No es que hacía difícil pagarlo? No, no mucho, porque también me lo pidan los trabajadores de aquí que venían algunos. Y después en la tarde que se iban les daba los 20, los 30 pesos, pero a mí un poco un poquito menos, pero tenía que protegerlo. Aquí nosotros compramos hazel unas veces. Y con hazel mismo entonces estamos lavando. O hay gente que nos regala alcohol y comenzamos a usar alcohol. Bueno, vamos a los mini super para comprar algo que es medio comer, una gaseosa. Ahí aprovechamos también. Si lo sentimos con, digamos, con algo, digamos, gripe o que les quiera dar una picación en la garganta, busco sacate limón, busco orégano, una manzanilla, canela, busco limones para hacer, digamos, un cocimiento y las pastillas que siempre uno usa. Tal vez se compramos antimicina bronquial, usamos para la infección también, ya sabes. ¿Nunca van al centro de salud? No, nunca he ido. Siento que yo soy como mi mosca. De una tosita así o gripe, entonces yo le doy y él también toma. ¿Y estos consejos se los han dado en el centro de salud? No, nosotros. No, al principio me había dado un descavimiento cuando comenzó la pandemia. ¿Te asustó? Sí, porque no me gustaba ir al centro de salud. Me da miedo porque a veces los centros de salud, cuando llega la gente que está enferma, en vez de irme a curar, más bien me voy a ir enferma. Más que la creencia es, digamos, la disyuntiva en los nicaragüenses pobres de decir, ¿para qué voy a ir a un hospital donde solo me van a dar una cetaminopén y me van a decir, vuelva si se siente peor? Entonces dice la gente, para esa gracia mejor prefiero quedarme en mi casa y esperar que Dios me salve y me muera. Yo creo que hay mucha desinformación de parte del gobierno, de parte de los educadores, las escuelas, las universidades, es como un relajo, pues no hay una coherencia para prevenir que la ciudadanía no esté en peligro. ¿En algún momento te llegas a enfermar, ¿cómo harías? No te daría mejor en la casa. ¿En la casa? En la medicina, algunas veces tengo mis cositas puertas cuando roto, pero cuando ahorita con esta situación no he tenido nada de medicamento en mi casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te terminara la enfermedad? Y pidiéndole adiós. Y ahora nos dejamos con la caricatura animada y comentada al caricaturista de Confidencial Pedro Javier Molina. Hola gente. La semana pasada vimos otra avanzada más en el plan de demolición del Estado de Derecho por parte de la dictadura Ortega Murillo. Con la nueva reforma protectora de criminales sancionados, el sistema financiero nacional entra en un estrés gratuito. Más de 6 millones 670 mil bolsillos nerviosos, no solo de nicas, sino también de inversores extranjeros, por culpa de 28 míseros delincuentes sancionados por corruptos y criminales de lesa humanidad. Solo eso habla claramente sobre el servicio de quien está la otrora Asamblea Nacional y resto de poderes del Estado. Vimos también cómo organizaciones de prestigio nacional e internacional como PEN y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro decidieron suspender funciones antes que someterse a ese capricho grosero de Ortega y Murillo de marcar como agentes extranjeros a los mismos ciudadanos nicas solo por pedir justicia y exigir libertad. Mientras, en su mismo gobierno mantienen emplanillados a gringos salvadoreños, árabes, italianos, cubanos y venezolanos que mandan por encima de cualquier nica sin que les pase nada. ¿Hasta dónde llegará la dictadura? ¿Hasta dónde los ciudadanos lo sigan permitiendo? Esa es la verdad desnuda. Esperar a que la ambición de Ortega y Murillo toque fondo o que de repente se van a dar cuenta de las consecuencias de las barbaridades que han hecho y las van a reparar nomás porque sí, es completamente irreal. Aunque sea esa justamente la estrategia más promocionada por los que irónicamente se autodenominan pragmáticos. El único freno es el que puede ponerle el pueblo unido. A menos que nos sintamos cómodos, no como Dios nos trajo al mundo, sino como dos nos ha dejado. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Y antes de despedirnos, los invito a visitar el sitio web de confidencial.com.ni, donde podrán leer de forma gratuita el libro digital La maquinaria del FSLN y los operadores del poder, que reúne algunos de nuestros mejores reportajes e investigaciones. Para descargar este libro, lo único que tienen que hacer es crear una cuenta gratuita en confidencial.club visitando nuestra página de registro o desde confidencial.com.ni, hacer clic en Membresía para llegar a confidencial.club. El libro permanecerá abierto durante cuatro días más hasta el próximo domingo 14 de febrero. Y recuerden que mañana jueves a las 11 de la mañana estaremos en Radio Corporación en una edición especial de Confidencial Radio, con noticias, entrevistas y comentarios, para seguir derrotando la censura oficial. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. 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 Gracias.